Durante la semana se ha registrado un ascenso en el riesgo de contagio por COVID-19, tanto en el norte como en el sur, lo que nos aleja del color verde y nos acerca al naranja en el semáforo epidemiológico estatal, señaló Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo. Actualmente, el norte del estado tiene un repunte de 1.14 en el riesgo de contagio cuando la semana pasada había bajado a .87. En el sur, el crecimiento llegó a 1.18 cuando estaba en .94, explicó el gobernador Carlos Joaquín. El gobernador de Quintana Roo hizo un llamado a toda la sociedad a echarle ganas, a no relajar las medidas preventivas y el uso de los hábitos, al dar a conocer que del 7 al 13 de diciembre el color del semáforo se mantiene en color amarillo.